La pelota a la área, cierra bien, volviendo Víctor Cuesta y se viene, crucero del norte, va a venir el centro, rebota y ya le cae a Oliva, es Colce, la mira el número 10 por la derecha ahora, juega por lo bajo, tiene que recuperar bien a Independiente y la pelota a la derecha para la contra y ataca Independiente con la pulga Vidal y pica a Vera y la tiene Ezequiel Vidal y linda pelota para Vera, está avistado, mano a mano Gol, 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 Independiente, 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 del rojo de mi vida, una contra muy bien comandada por la pulga Vidal que lo vio a Vera que le picó y le metió un hermoso paso entre líneas y Vera, pisó el área por la banda derecha en Jaló y antes que le salga Cafa, definió fuerte al primer palo para decir que en 22 minutos, gana Independiente en Misiones en 22 minutos Independiente 1, crucero del norte 0, Diego Vera es el autor del gol y el rojo hizo lo que tenía que hacer, aprovechó los espacios que deja crucero del norte cada vez que se manda el ataque, muy bien Benítez aprovechando la oportunidad del pase muy bueno para Vidal, Vidal trasladó, avanzó, avanzó y cuando tuvo el pase preciso en ese instante Vera muy bien le picó y ahora el rojo se viene para el segundo, no no, saldrá del fondo Cafa pero sí, muy bien manejando los tiempos la pulga Vidal en este contraataque y Vera muy bien posicionándose y definió bastante bien, un remate bastante potente muy al ras del piso, Cafa nada pudo hacer y el rojo se pone 1 a 0 por aquel costado Gustavo Toledo lo tiene cerca a Martín Benítez parado por la banda derecha ahora la pelota al área para Vera, pasó Vera, es penal, es penal, clarísimo, pitó Ceballos había encarado bien Diego Vera, lo tomó Barraza, pitó el árbitro y hay penal para Independiente muy vivo, muy astuto Diego Vera, antes fue Vidal y Vera definió, ahora fue Benítez Vera posicionándose como lo decíamos muy bien entre los centrales ahora pudo pasar a Dematey, le giró por un costado, le cometió una falta muy tonta, muy infantil Diego Vera se fabrica un penal, veamos quién lo patea pero por ahí el rojo tiene la oportunidad el 1, y va el Ruso Rodríguez y va el Ruso Rodríguez, quién más va a patear los penales y ahí está el Ruso Rodríguez, como contra el River por ejemplo, una vez hace una fecha atrás y así esperemos que el Ruso viene de racha metiendo penales, esperemos que algún día los empiece a atajar los patiadores de penales son así, el último que la acomoda tiene que ser él y se va hacia atrás nuevamente, mucha distancia toma el Ruso atrás de la media luna del área, el 1 contra el 1 el Ruso Rodríguez, contra Germán Cafa, cuando pite ese vaso, casi 45 y ahí va el Ruso, a ver, vas caminando, entra al área, 1, 2, 3... ¡Gol! 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 ¡De Independiente, de Independiente, de Independiente! ¡Del rojo de mi vida, el Ruso Rodríguez, que llegó caminando a la pelota miró al arquero y remató con su pierna zurda contra el palo derecho de un Germán Cafa que se tiró hacia el otro costado segundo penal consecutivo del Rusito y otro penal convertido en 45 señoras y señores se empieza a definir la historia en Misiones en 45 minutos del primer tiempo Independiente 2 Crucero del Norte 0 el gol, el Ruso Rodríguez de penal excelente la definición y la ejecución de Diego Ruso Rodríguez esquinada contra el palo izquierdo muy bien por Independiente haciendo los deberes, Crucero ya desesperado el rojo tiene que serenarse en el segundo tiempo y las oportunidades de gol van a llegar y el partido líquida ¡Uh! Roja, roja, roja lo expulsó Colcera me parece, eh lo expulsó Colcera, eh sí, expulsado Colcera sí, 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 sí vamos a ver por qué, bueno una fuerte falta de Ortiz parece que está tirado en el piso no la vemos, eh nos quedamos siguiendo la reanudación del juego y un panorama bastante positivo para el Ruso que ya se pone 2 a 0 en el marcador y con un hombre de más sale Independiente Cruza la mitad de la cancha la posesión es toda el rojo la tiene Mancuello linda pelota para Vera está habilitado lo dejó tirado al arquero ¡Gol! 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 Independiente, independiente, independiente del rojo de mi vida en casi 16 de este segundo tiempo el rojo el rojo dice que es goleada en Misiones el rojo dice que Vera que el número 9 está afilado una pelota bárbara para el delantero que lo encaró a Germán Cafa lo hizo revolcar y definió con el arco vacío en 16 casi 17 gana Independiente golea Independiente hermoso pase de Mancuello Independiente 3 crucero del norte 0 Diego Vera por 2 ahora sí a Lobo Chini gran pase Federico Mancuello como en los viejos tiempos del rojo de la gloria muy bien por Diego Vera como en toda la noche parándose muy bien por detrás de la línea en los centrales en Carola Arquero lo dejó en el piso un gran gol de delantero que justo te decía que habría que sacarlo ahí tenés ahí me la mandó a guardar gran gol de delantero y ahora sí Pelegrino sáquelo que lo guardamos para la copa sacarlo para cuidarlo para cuidarlo más vale Independiente yo le digo son estos partidos que si bien es crucero del norte está descendido tiene 10 todo ese contexto golearlo siempre suma para la moral del equipo y además con la actuación que está teniendo el equipo Independiente pero la pelota rápidamente está en los pies de Hernán Pellerano la abre la pelota toda a la derecha para Ortiz juega cortito con Aquino de vuelta para el Marciano que juega con Diego Vera ahora mostrándose por la banda derecha también por la derecha Martín de Benítez de vuelta para Vera tres cuartos de cancha que con Lucero en el área con Lucero en cancha Vera sale un poco más hacia los costados hacer el trabajo sucio claro lo que genera Pellerino con el cambio con el ingreso de Lucero es tener otra referencia de área dentro del campo de juego y a ver si se viene Independiente por la izquierda está en el área remató gol 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 Independiente 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 del rojo de mi vida y lo decía lo dije hace un ratito nada más le pedí a Trejo que pise más el área y lo estaba haciendo y que decíamos que le faltaba la definición apareció Trejo por la banda izquierda enganchó remató y en 33 del segundo tiempo Independiente ahora sí gana Gustavo Lea gran pase del Marcial Ortiz Independiente 4 crucero del norte 0 Juan Manuel Trejo lo hizo lo decía el reator Luis Torre muy bien por Juan Trejo pisa el área llega a definición esta vez con un muy buen una muy buena muy buena asistencia de Jesús Méndez de Jesús Méndez digo de Marcial Ortiz muy buen remate de Juan Trejo cruzado nada que hacer para Cafa el rojo se florea gana 4-0 e Independiente ahora ya tiene la cabeza en el jueves este partido ya está totalmente liquidado y ahora en solo cuestión de tiempo de tocar crucero regaladísimo y la toca el jugador Aquino a la derecha para ver al centro para Lucero ya se siente que están todos jugando para Lucero para ver si puede meter su gol bien haciendo goles y a los 45 Pita Ceballos y señoras y señores en Carupa en Misiones Independiente ganó Independiente goleó Independiente gustó por segunda fecha consecutiva Independiente goleó con dos goles de vera uno de Trejo y uno del Ruso Rodríguez de penal Independiente cuatro crucero del Norte cero Independiente se afianza en la zona de Guilla Libertadores y ya piensa en el jueves en la Copa Sudamericana lo escuchamos al técnico peregrino en el jueves en el jueves y ya piensa